¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a grabar un pequeño motovlog. Bueno, en realidad el día de hoy es una especie de vacaciones, así que no va a haber BMX, pero va a haber un video de motos bastante interesante, así que chequen el video. ¡Gracias! 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 Así que pues este video no va a ser de BMX, pero va a ser de motos, así que va a estar chido. Aquí estoy con el negro. ¡Qué onda pequeñines! Algunos ya la conocen, es Jorge Olveda, ex-rider profesional de BMX. BMX se siente muy bien. Enseñales tu tatuaje, güey. Con este tatuaje se fue a Europa y anduvo representando a México un tiempo, así que hoy salí con este güey. Es como una especie de hermano mayor. Entonces, siempre me andas un sacando para este tipo de cotorreos y está chido. Entonces, el día de hoy vamos a grabar todo este business. Chequen, desde aquí baja el agua del cerro. Se va por acá, por acá, por acá. Y llega aquella pileta que está por ahí. ¿Aquí llegaron? Como a las... ¿Qué? Otro camarada. Que cuando tenía 5 años andaba en bici. Dejó de darle por el alcohol y las drogas. Sí, es como las drogas y los rock and roll. No hagan drogas, hijos. Estaba sonriendo. Bueno, banda, vamos a agarrar aquí algo de brecha. Vamos a estar explorando aquí el cerro. Y por acá hay una especie de puente pequeño, creo. Solo que acabo de salir de la alberca y traigo sandalias. Entonces, va a estar más difícil. Pero vale la pena la toma. Se ve chido este lugar. Hay que ver si se puede caminar por aquí. Creo que anteriormente por aquí pasaba agua, ¿no? No sé qué tan seguro se va a pasar por aquí. Escucho por allá un ruido. Y pues bueno, banda, el día de hoy, como les digo, es un video un poco diferente. Estoy aquí con unos amigos. Salimos a rodar un poco en las motos. De hecho, por allá están jugando con las fotografías. Y pues... Yo sé, es un poco diferente a lo que hacemos aquí en el canal. Pero las motos también es algo que me apasiona. Hace poco compré una. Entonces, está bastante chido. Y quise salir hoy a la carretera a probarla. Entonces, qué mejor momento que hacerlo. Pero al mismo tiempo también grabarlo. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a rodar un rato y a ver qué sale. Vamos a rodar un rato y a ver qué sale. Vamos a rodar un rato y a ver qué sale. Vamos a rodar un rato y a ver qué sale. Vamos a rodar un rato y a ver qué sale. Por qué padrosa. Saluda. Saluda. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en... El mirador. ¿Qué nos prometiste un top-less? Igual lo voy a censurar. Ok. No tengo. Bueno, es lo más cercano que... Es lo que hay. Es lo que hay, banda. Así que... Si este video llega a los 100 mil likes, vamos a tener una cópera aquí para agrandarle las pubis. Para la cirugía, próximamente. Y pues ahora sí, revienten el botón de likes. Y pues bueno, banda, espero que les haya gustado este video. Yo soy Sergio. Esto es Boom Riders. Suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Recuerden darle like a este tipo de videos si es que les gustaron. Así que nos vemos pronto. ¡Bệu Padre! ¡Perfecto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.